Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. ¡Es arte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con las habilidades de Senna, ¿vale? Si lo que hay que... si... bueno, para los que ya sepáis cómo funciona Senna y cómo funcionan sus habilidades y tal, pues os dejo el minuto de los combos, ¿vale? En pantalla. Irás a esos minutos y ahí ya os enseño los combos de fácil, la media y de media difícil, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicar las habilidades para la gente que no sepa nada sobre Senna y la quiera empezar a utilizar, o por si, yo que sé, no saben algo de Senna o algo por el estilo. Vamos a empezar con el tema pasiva, ¿vale? Senna puede atacar a las almas que generan los enemigos muertos para absorber la niebla que los envuelve. Digamos que tú, cuando un minion muere o tú matas un minion tal, hay un porcentaje de veces en las que sale un alma, ¿vale? Tú matas un minion, sale un alma y entonces el alma le clicas encima del alma y la recoges. Además puede absorber niebla de los campeones enemigos a los que golpea dos veces. Por ejemplo, si tú das un básico a un campeón y luego otro básico, puedes recoger su arma, ¿vale? Porque con el segundo básico, digamos que es como que le arrancas el alma y entonces consigues una niebla. Lo que se suele hacer es el combo de Q básico para agarrarle la niebla, pero luego lo vemos en los combos. Y lo bueno es que con lo que inflige un 16% de su vida actual, ¿vale? En forma de daño físico adicional. 4% de enfermedad. Depende de la vida actual, ¿vale? El porcentaje de la vida actual. Cada acumulación de niebla le otorga 0,75 de daño de ataque, o sea, sé que cada niebla te va haciendo más fuerte. Uh, a ver si hay una actividad. Jope, macho. Tengo que mover el personaje. Cada 20 acumulaciones de niebla se obtiene 25 de alcance, lo cual es un huevo, luego termina teniendo muchísimo alcance. Por eso mismo este campeón a mí me encanta. Y un 15% de probabilidad de impacto crítico, ¿vale? Digamos que gracias a la absorción de niebla, además de ir haciendo cada vez más daño, obtienes más rango cuando llegas a las 20 acumulaciones y encima una probabilidad de impacto crítico. Y un 35% de la probabilidad de impacto crítico sobrante se convierte en robo de vida, ¿vale? Digamos que si te sobra el crítico, si tienes muchísimo índice de crítico, pues se convierte en robo de vida. Caño reliquia. Los ataques de escena tardan más en dispararse. Eso sí que es verdad, ¿vale? A la hora de dar un básico, pues tarda más. Inflinge 12 de daño físico adicional al golpear y lo otorga durante un breve periodo más 20% de velocidad de movimiento al objetivo. Parece una tontería, pero se nota bastante, ¿vale? Digamos que tus básicos son mucho más lentos que el de cualquier otro ADC o su por a distancia, pero sí que es verdad que hace bastante más daño, ¿vale? Hace daño adicional dependiendo de la escala de AD. Cuanto más AD tengas, más daño haces. ¿Por qué? Porque sale el número en naranja. Si sale en naranja es que escala con AD. Y lo bueno es que a la hora de realizar el básico y tal, consigues velocidad de movimiento, ¿vale? Parece una tontería. Es 20% de velocidad de movimiento. Está bastante bien. Eso te ayuda mucho a la hora de golpear un objetivo y recoger su niebla, ¿vale? Aprovechas esa velocidad de movimiento para que te sea más fácil recoger la niebla al objetivo. Aún así tiene muchísimo rango, ¿eh? A la hora de recogerla, pero bueno. Vamos a ir con el tema de la Q. La Q oscura al nacer ante. Senna lanza un proyectil de sombra que alcanza un aliado o un enemigo, ¿vale? Lo puedes lanzar sobre un aliado o sobre un enemigo. Los enemigos alcanzaos reciben 160 más el AD que tengáis, ¿vale? Cuanto más AD más daño hacéis con la Q. Y los campeones aliados golpeados recuperan 120. Y esto sí que escala tanto con AD como con AP, ¿vale? Si llevas objetos de AP, curas más. Y si llevas objetos de AD, también curas más, ¿vale? Aún así, Senna se suele pillar objetos de letalidad, objetos relacionados al daño, ¿vale? No se suele ir AP con Senna. Así que la escala sería en naranja. Por eso pone en AP 0, por ejemplo, y en AD más 4. Eso se debe a las runas que yo voy a dar. Pero bueno, los ataques básicos reducen el enfriamiento de oscuridad al nacer ante un segundo, ¿vale? Digamos que la Q la puedes tirar con un aliado y le curas o contra un enemigo y le atacas. A la hora de comentaros los combos, veréis uno con el tema. Hay trucos con Senna junto con Ward y demás. ¿Por qué? Porque pone unidades. No hace falta dar al campeón como tal. Si hay un ward, si tú pones un ward, puedes usar la Q, ¿vale? Porque la Q tiene este alcance. Y si tú tienes un objetivo, disparas. Y es un rango de la hostia, como veremos ahora. Vas a poner un objetivo de prácticas. ¿Dónde estaban, tío? Es que lo cambiaron esto. Vale, aquí está. Vas a poner... ¡Uy! No se pone, tío. Se me ha bucado. Hay objetivo de nivel de prácticas. Aquí está. Vale, ahora un básico de gratis. ¿Vale? Este es el básico. Este es el recoger almas. Ni más ni menos. La Q, lo bueno que tiene todo este rango. Tú aquí disparas al enemigo y sale el tema de la niebla. Tú le das otro básico y la recoges. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un truco con el que puedes dar a un aliado y a un enemigo a la vez. Si tú le tiras la Q a un aliado, veis que a la hora de darle al aliado también le dais al enemigo con la habilidad. Entonces pasa esto, ¿vale? Pas. Dais a los dos. A tu aliado lo curas y a tu enemigo le proteges. Y si hay minón de por medio, también lo podéis usar. Por eso mismo, la Q no hace falta darle al campeón enemigo como tal, sino con darle al minion, siempre y cuando esté el enemigo, el campeón enemigo detrás, pues le das también. Vamos con la W. Última abrazo. Ah, bueno, y evidentemente los ataques básicos reducen enfriamiento. Si yo utilizo la Q, ¿vale? Y luego voy dando básicos y básicos y básicos, pues digamos que la Q la tienes cuanto antes, ¿vale? Digamos que se baja el cooldown cada vez un segundo. Por cada básico, pues un segundo de la Q. W, último abrazo. Senopte ordena a la niebla negra que avance lo que inflige de 150 dependiendo del AD que tengáis. Cuanto más AD, pues más inflige. Daño físico al primer enemigo alcanzado. Tras un segundo el objetivo y todos los enemigos cercanos quedan inmovilizados, ¿vale? Es tan simple como vamos a hacer la prueba para que lo veáis. Tú tiras la W, ¿vale? A un enemigo. Lanza esto, pasa un segundo y entonces se stunea en un círculo. ¿Por qué? Para empezar a tener todo este rango. Una vez dado un enemigo, se crea un círculo. Todos los enemigos que estén dentro de ese círculo pasados un segundo quedan stuneados. Ni más ni menos, ¿vale? Ahora mismo, este enemigo, cuando yo le tireo la W durante un segundo, se puede mover, ¿eh? Perfectamente. Es más, puede hacer flash incluso. Pero cuando pasa el segundo, se stunea sí o sí. Por mucho que use flash o tal, se termina stuneando. Aunque use flash aquí, se stunea. ¿Qué es lo bueno? Que esto está muy bien porque hay un truco. Si tú lo tiras a un minion que está a punto de morir y lo matas con la W, el efecto del W es inmediato. Por eso mismo hay un truco en el que imaginaos que este es un minion. Imaginaos que este es un campeón. Tú se lo tiras al minion que está casi casi muerto, siempre y cuando el campeón enemigo esté cerca. Y entonces matas al minion y al momento stuneas al campeón, ¿vale? No tienes que esperar ese segundo, sino que se stunea de una. Es un pequeño consejo, ¿vale? Pero lo veréis en los combos. Luego, maldición de la niebla negra. Senna se disuelve en una nube de niebla durante 8 segundos y se transforma en un espectro. Los campeones aliados que se adentren en la niebla quedan camuflados y se convierten en espectros cuando abandonan la cena. Vale, la zona es bastante amplia. Los espectros obtienen un 20 velocidad de movimiento, o sea, sí que tú cuando la activas te conviertes en un espectro y corres un poco más. No se puede seleccionar como objetivo y oculta su identidad mientras no haya ningún campeón enemigo cerca. Es tan simple como tú tiras la E, ¿vale? Canaliza y te conviertes en niebla. Los enemigos ven eso, ven una niebla, ¿vale? Un pibe moviéndose. ¿Qué es lo bueno? Que todo pibe que esté dentro del circulito este, todo aliado que esté dentro de este circulito, los enemigos los ven igual. No por ser un Alistar ven un alma diferente o más grande, no, no. Las almas son iguales. Así que esto está muy bien. Si tú te vas con el jungla o con alguien, ellos si no ven a tu aliado con el que estás vinculado con la E, no saben quién es quién. No saben quién es Senna y quién es el enemigo, ¿vale? El enemigo en este caso, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que si tú ahora mismo eres intargeteable, no te pueden hacer nada. ¿Pero qué pasa? Que si te adentras dentro del rango, entonces sale un ojo naranja y eso es que te están viendo. Si sale amarillo es que no te ven. Si sale morado es que ahora te están viendo y te pueden golpear. Que es lo único, que si tú estás en esta forma y golpeas, entonces ahí sí te ven. Pero entonces vuelves a estar en esta niebla. Digamos que durante un segundo te están viendo si realizas un básico, ¿vale? Yo aquí hago un básico y ahora me ven y me pueden dar de hostias. Pero entonces me vuelvo a convertir en niebla. Y entonces puedo, se suele aprovechar eso, ¿vale? El tema de niebla para camuflarte, dar un básico, meterte en hierbas, volver a salir en invisible, ¿no? Lo que se suele hacer muchas veces es a lo mejor das un básico, te adentras y cuando ya te conviertes en niebla vuelves a salir. Porque como te haces medio intargeteable, ¿cuál es la putada? Que más que hacerte intargeteable, digamos que no te pueden dar básicos, pero imaginaos que te tira a 3 una Q, pues sí te puede coger. Aunque estés en alma, en niebla, así convertida en la mierda, es en espectro, que diga. Si 3 te tira una Q, te da, ¿vale? Por ejemplo, la W de Alistar no la puede tirar porque necesita cliquear encima de un aliado. Pero como la Q de 3 la puedes tirar sin tener que cliquear en nada, si justo la Q de 3 te pilla, te termina pillando aunque estés en este modo, ¿vale? Eso va a tener en cuenta. Este modo se utiliza más que nada el tema de la E para eso, para cuando vas a entrar o cuando tu jungla ranquea, darle velocidad a tu ADC para correr los dos a lo bestia. A no ser que, bueno, a tu support, dependiendo si vas con Sena support o Sena DC. Y entonces, digamos que llegas antes al objetivo y entonces le ralentizas o te es más fácil junto con la E luego tirar la niebla, ¿no? Porque como te da velocidad de movimiento, la E, a lo mejor te es más fácil posicionarte para tirar bien la W o etcétera, etcétera. Va a ser con el tema de la ulti, ¿vale? Sombra del amanecer. Aún así ya veréis en el combo difícil, ¿vale? Os comentaré el tema de la E. Sena lanza un rayo de luz de alcance global, ¿vale? De alcance global significa que la puedes tirar incluso a la base enemiga, ¿vale? Tiene todo este rango, el daño que hace es el del centro y todo lo circundante es un escudo que terminas dando a tus aliados. Si yo tiro la ulti, ¿ves? A este aliado le he terminado dando un escudo. En cambio, si yo pongo un aliado aquí, por ejemplo, el rango de la ulti le da un escudo también, ¿vale? Le da tanto a este como a este. Y el daño se lo hace a estos dos. ¿Qué pasa? Que si yo tiro la ulti un poco más para acá, ¿ves? A este no le da. ¿Por qué? Porque le tienes que dar justo en el centro. Justamente ahí, ¿vale? Si quieres dar a los dos. Si solo quieres dar a uno, ahí. Si quieres dar a este, ahí. Si quieres dar a los dos, pues ahí, más o menos, ¿vale? El rango tan tocho es por el tema del escudo, ¿vale? Por eso mismo darle un escudo es muy fácil. Incluso aún tirándola así de mal, ¿ves? A estos dos le das un escudo. Por eso mismo se aprovecha también el tema del escudo. Digamos que si das a unos enemigos, haces daño en escala D, ¿vale? Y los campeones aliados dentro del área mayor reciben un escudo que dura 3 segundos. No está mal. Y absorbe 200 de daño. Dependiendo del AP que tengáis. Pero AP no tenemos porque es un personaje que no se pilla AP. Más. Y cuando sale el más 9 de color así medio... No es el nombre. Verde y azul. Tiene un nombre, coño. Bueno, en ese tipo de color, ¿vale? Más medio azulado. Pues digamos que eso es por la niebla, ¿vale? Ya sabéis que cuando pone niebla, veis el color de la palabra niebla, ¿no? Ese colorcito. Pues digamos que esto hace escala con las nieblas. Cuanto más nieblas tengas, pues más escudo le pones a tus aliados, ¿vale? No les haces más daño con la ulti a los enemigos por muchas nieblas que tengas. Solo que les escudas mejor a tus aliados, ¿vale? Y luego el tamaño de la escuda aumenta en función de la cantidad de nieblas que se haya reunido, ¿vale? Pues es lo que os he dicho. Cuanto más nieblas recojáis, más escudo le dais a vuestros aliados, ¿vale? Si recogéis muchas nieblas, pues el ejudo de tu ulti da un escudo mayor. Pero no hace más daño. Y ahora vamos a ir con los combos, ¿vale? Vamos a ir con el combo que os comenté, ¿vale? Tiréis la Q y luego el básico. ¿Por qué? Porque la animación del propio básico sale muy rápida. Si tú das un simple básico al campeón, digamos que es un poco más lenta que cuando recoges un alma. Si tú tiras la Q y rápidamente el básico, digamos que la animación del propio básico sale muy rápida, como veis en el vídeo, ¿vale? Yo lo que suelo hacer con Senna muchas veces es doy un básico, lanzo la Q y luego otro básico, ¿vale? Para ya recoger el alma. Eso es siempre y cuando estés a buen rango y creas que no vas a ser pokeado. Entonces, si tú estás jugando de manera agresiva y estás pokeando, uno de los combos es que te acercas un poco más al enemigo para que te dé tiempo de sobra a lanzarle un simple básico y rápidamente la Q. Porque haces cancelación de animación. Digamos que haces el básico y cuando justo hayas hecho el básico, lanzas rápidamente la Q. Y entonces es como que haces básico-Q básico, ¿vale? Y entonces le aprovechas un poco más. Este es un combo fácil de hacer con Senna. Este es otro combo bastante fácil con Senna, que es el que os comenté antes con el tema de la Q, ¿vale? Aprovechas la Q para dar al aliado y alapar al enemigo o bien viceversa. Imaginaos que el enemigo está pegado a... está donde está el aliado y el aliado donde el enemigo. Da igual, ¿vale? Porque la Q tiene bastante rango. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú das al enemigo y hay un aliado detrás, también le curas. Y viceversa, si das a un aliado y hay un enemigo detrás, le haces daño al enemigo y le curas al aliado, ¿vale? Así que viene a ser lo mismo. Evidentemente, si donde está el enemigo ahora hubiera otros tres enemigos pegados o en línea, entonces das a todos esos enemigos. Al igual que si hubiera más aliados, das a todos los aliados en línea. La anchura de la Q no es que sea la hostia, pero sí tiene mucho rango. Así que intentar siempre curar a varios a la vez utilizando la línea de la Q, ¿vale? Porque como es una habilidad en línea, curas a varios a la vez. ¿Y qué pasa? Si hay enemigos en esa línea, pues también haces daño a los enemigos, cosa que viene bastante bien. Y ya de paso luego, si le puedes, das un básico y recoges su alma. Además, tarda bastante el tema del alma. Parece que no, pero tarda bastante. Te da bastante tiempo a acercarte y quitarle el alma. Bueno, la niebla. Este es otro combo fácil con Senna, ¿vale? Que es el que os dije antes de utilizar un ward junto con la Q. Porque esto es por si no hay minions de por medio o no tienes ningún aliado y estás solo, y te viene el enemigo. Puedes aprovechar el tema del ward para lanzarle una Q antes de que él te haga cualquier cosa, ¿vale? Antes de que él te pueda atacar o te pueda... El ward da bastante alcance, como veis ahí. La Q de por si de Senna tiene mucho alcance, pero siempre y cuando tengas algún objetivo cercano a ti. Porque entonces, al dar al objetivo, digamos que es como que se duplica la propia Q de Senna y tiene mucho más rango, ¿no? Pues esto es lo que pasa. Y es un pequeño otro consejo para usarlo junto con el ward. El ward también lo podéis utilizar si el enemigo está detrás de una pared y no tienes visión. Puedes poner un ward y si ves que el enemigo justo pasa por detrás del ward, pues utiliza la Q con el ward para darle al al objetivo. A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo en bot, al lado de esas hierbas, ¿vale? Cuando el objetivo pasa donde está la fruta roja, pasa por al lado y entonces yo pongo el ward, tiro con la Q y hay veces en las que tengo el suficiente rango para robarle una niebla. Parece una tontería, pero oye, además de guardear, haces daño al objetivo y le robas una niebla. Así que, bueno, es un pequeño consejo con Senna, ¿vale? Esto es más que nada por si se suele usar mucho. Cuando te metes en hierbas o algo y el objetivo no te puede ver, pones un ward, pum, y utilizas ese propio ward para dar al objetivo. O incluso al revés, ¿vale? Puedes poner un ward de las hierbas, te alejas de esas hierbas y como tienes visión de las hierbas, en cuanto entre el enemigo, te pones al rango del ward, das al ward y das también al enemigo. Y así, digamos, que mantienes la distancia sin que el enemigo te golpee. Este es un combo fácil también de hacer. Esto ya es un combo un poco más complicado, ¿vale? Es un combo medio, que es, tú tiras la W a un minion y como os dije cuando os expliqué el tema de las habilidades, cuando tú tiras la W a un objetivo, tardas un segundo en stunearlo, ¿vale? Y stunear a todos los que le roden. ¿Qué pasa? Que si tú lanzas un W a un objetivo y ese objetivo muere por causa de la W, entonces el stun es instantáneo, es inmediato. No tienes que esperar un segundo. ¿Qué es lo que pasa aquí, vale? Tira la W a un minion y aprovecha que ese minion muere gracias al W y entonces stuneas al campeón que está al lado del minion, ¿vale? Y ahora W al minion, pum, aprovecha y entonces ya, como está inmovilizado y el inmovilizado dura X segundos, pues aprovechas para lanzar la Q junto con la ulti, ¿vale? Porque es el tiempo perfecto que te dan, ¿no? Para lanzarle ese pequeño combo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sinceramente lo que suelo hacer es aprovecho el tema de la W para matar al minion, stunear al objetivo y entonces aprovecho para darle un básico, recoger un alma, darle con la Q, recoger un alma, ¿vale? Es como que después de cada, por cada habilidad que lances con Senna y hagas daño al objetivo, yo te aconsejo darle después un básico y después otra habilidad y después otro básico, ¿vale? Pero bueno, el combo este es más que nada por si quieres reventar al objetivo en cero coma, ¿vale? Lanzarle todo lo que tienes sin que se pueda mover, porque como está inmovilizado no pueden usar ni flash ni hostias y entonces se come tu Q y tu ulti de gratis. Esto está bastante bien, sobre todo para una Senna Support, que junto con una AC haces el combo este y revientas al que las pillas, ¿vale? Este es un poco más complicado porque tienes que estar atento a una, tirar la W al minion y que muera ese minion y que el campeón enemigo esté cerca de ese minion, porque si no está cerca no funciona el stun, ¿vale? Y no stuneas al campeón, ¿vale? Por eso es un poco más complicado. Este es otro combo medio con Senna, ¿vale? Que es utilizas el espectro y te haces interjeteable. Entonces utilizas la W porque cuando eres espectro y eres interjeteable te es más fácil lanzar la W porque, una, el objetivo le cuesta un poco más ver la animación de la habilidad, tarda un poquito más en salir. No es que tarda más en salir, sino que tarda un poco más en poder ver esa propia habilidad y aprovechas la niebla para correr más, porque quieras que no te da 20% de velocidad de movimiento como lo vimos antes. Así que entonces utilizas la niebla para hacerte interjeteable. Entonces, así te es mucho más fácil tirar la W y luego ya una vez stuneado, haces el combo que os expliqué antes, ¿vale? Q y ulti y te sale mientras estás inmovilizado, no puedes fallar ni la Q ni la ulti. Pero bueno, yo sinceramente lo que suelo hacer es este combo, pero utilizando un básico después de la W, luego la Q, luego otro básico y luego ya si veo que el campeón hace flash o se intenta escapar, le lanzo una buena ulti y con suerte termino matándolo. Lo único que la canalización de la R de Senna sí que es verdad que tarda un poco, por eso mismo el del campeón enemigo a lo mejor es un poco más fácil esquivarlo. Por eso se aconseja stunear al campeón y cuando se le stunea lanzar el combo de Q ulti, y entonces le da sí o sí y no se puede mover. Y aquí vamos con un combo un poco más complicado con Senna, que es utilizar exactamente lo mismo matando al minion junto con la W, pero tirándoselo a un minion que tenga full vida. ¿Por qué? Porque el enemigo, si sabe jugar contra una Senna, va a decir, vale, si el minion que tengo al lado está a punto de morir, como Senna le tira a la W me stunea, entonces me alejo. Pero si está al lado de un minion que tiene toda la vida, pues a lo mejor no piensa en ello. Por lo que ya sabéis que a la hora de lanzar la W de Senna se adhiere a un enemigo, ya sea al campeón o a un minion, se adhiere al enemigo y tarda un rato en desaparecer la propia W, la habilidad, ¿vale? Así que en ese momento te da tiempo a matar al minion y hacer el efecto de la W, ¿vale? Aunque no mates al minion inmediatamente, pero digamos que si tú tiras la W, se adhiere a un minion y a ese minion luego le das un básico Q, ya sabéis como os dije antes que la animación se cancela. Entonces haces un básico Q súper rápido como veis aquí, ¿vale? Aquí lo que ha hecho es aprovechar el propio daño de la W para luego lanzar un básico Q y entonces matas al minion en cero coma, ¿vale? Aún así sí que es verdad que te da tiempo de sobra hacerlo y como ya quedan stuneados, pues ya terminas con el típico Q ulti, ¿vale? Para que se coman tu Q y tu ulti sí o sí y no lo puedan esquivar, ¿vale? Pero eso ya es un poco más complicado porque lo que tienes que hacer es matar al minion rápidamente después de lanzarle la W para que la gente no se lo espere. Para que la gente en cuanto ve la W de Senna salir dice, hostia, hay que tener cuidado porque nos la puede hacer. Pero si eres muy rápido y matas rápidamente al minion mientras el campeón está muy cerca de ese minion que acaba de morir por tu W, pues entonces quedan stuneados y ahí ya, pues no fallan las habilidades. Este combo es más complicado, eso sí que es verdad. Vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Estas son las runas más utilizadas en meta actual con Senna Support, ¿vale? Sí que es verdad que Senna se puede ir a DC, pero bueno, renta bastante menos y se juega muchísimo menos en ADC. Rentan bastante más Senna Support, pero puedes ir con el ADC perfectamente con ella. Bueno, vamos a ir con las runas más utilizadas en el meta actual. Hay dos tipos de runas que puedes pillarte, ¿vale? Está la de valor, ¿vale? Para aguantar y la de inspiración para ralentizar y tal que ahora os comento. Vamos a ir con las primeras runas que se suelen pillar, que son el valor garras de inmortal, ¿vale? Cada 4 segundos en combate tu siguiente ataque básico un campeón hará que inflige daño mágico adicional, te curas un porcentaje de tu vida máxima, ¿vale? Y lo bueno es que aumenta tu vida en 5 de manera permanente. Parece ser que garra inmortal es más una runa para el tema del pokeo, pero ya no sólo para pokea sino para aguantar, ¿vale? Si tienes un bot complicado, pues pídate garra inmortal. Estas son las runas que más se suelen utilizar con Senna Support, ¿vale? Luego, ¿por qué se pillan las de valor? Más que nada también por estas tres de aquí, ¿vale? Luego esta fuente de vida, reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marca durante 4 segundos. Reducir la movilidad de un campeón enemigo es muy fácil con Senna a la hora, por ejemplo, de utilizar el tema de la W, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese campeón queda marcado, una vez en el Stunies, por ejemplo, y entonces los campeones que ataquen a ese aliado se curan dependiendo de tu vida máxima, ¿vale? Parece una tontería, pero oye, se curan y coño, viene bastante bien para todo tipo de ADC. Luego están estas rutinas que es revistimiento de hueso, ¿vale? Tras recibir daño de que un campeón aliado los siguientes tres hechizos o ataques que recibas de ellos se infligen menos daño. Digamos que esto es para aguantar un poco más. Pensad que Senna, como os dije, es un campeón que no aguanta mucho, se cura y eso, pero no aguanta mucho. Entonces, si alguien te consigue pillar un 3 con la Q o algo, estás jodido porque te pueden reventar el orto. Digamos que con esto, durante ese intervalo de tiempo, pues te haces bastante más resistente. Luego revitalizar las curaciones y escudos que lanzas son un 5% más potentes, perfecto por el tema de la curación de la Q o por el escudo de la ulti. Y luego aumenta aún hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por dejar el 40% de vida. Digamos que si el objetivo está débil, pues tu escudo y tu curación de la Q, pues aumentan bastante. La verdad es que merece mucho la pena. Luego esta tiene mucha sinergia con esta runa de aquí, la guerra inmortal, porque como esto también digamos que está hecha para curar, digamos que cuando tú das un enemigo te curas, pues digamos que te curas aún más gracias a revitalizar. Pero hay gente que en vez de pillarse esta, se pilla hasta de aquí en sobrecrecimiento, que digamos que cuando muere en minio cerca tuyo, campeones o tal, pues adhieres vida de manera permanente ¿no? Y cuando hayas absorbido 120 monstruos o minions o súbitos que diga, pues obtienes un 3,5% de vida máxima adicional, digamos que consigues más vida máxima. Y esto está bastante bien, si el equipo enemigo a lo mejor no tiene muchos tanques y tal, el equipo aliado que diga, pues te puedes pillar esto para ser tú el que haga de medio tanque ¿no? Para el que haga de eso, porque aguanta un poco, porque entre agarre mortal, sobrecrecimiento y esto, pues aguanta bastante. Pero yo sinceramente prefiero revitalizar. Luego las secundarias, esta claridad mental ¿vale? Las asistencias o kills a enemigos resta una mana, cosa que viene perfecto ¿vale? Porque pensar que Senna gasta muchísimo mana y sobre todo en una teamfight con tantas Qs, Ws, esta, no sé qué, ultis, parece una tontería pero termina gastando mucho mana. Pues si cuando asistas o mates, cosa que es muy fácil, porque imaginaos que la Q tiene mucho rango ¿vale? Tú curas a un aliado y ese aliado mata a un enemigo, pues ya tú consigues un asist solo por el hecho de haber curado a tu aliado. Por haberle tirado una a 4 aliado, ya consigues un asist. Y entonces recuperas mana, por eso esta runa es primordial con ella. Y luego leyenda presteza que es para obtener más velocidad de ataque. Esta es perfecta para eso, para recoger niebla, para que te sea mucho más fácil el tema de dar Q y básico, o básico Q básico como os dije en los combos ¿vale? Digamos que esto te facilita bastante el hacerlo. Y luego en esta chiquitita fuerza adaptable y fuerza adaptable para curar más, hacer más daño y demás. Y luego en esta chiquitita, en esta chiquitita esa armadura, si hay mucho ADN en el otro equipo, o si te ha tocado contra un support AP que es de pokeo, como un Belkoth por ejemplo, o un Bram que están pokeando de continuo, pues entonces pillate resistencia mágica, pero os aconseja armadura ¿vale? Y luego estas son las otras runas que se llaman con Senna en el meta actual ¿vale? Que son para ralentizar, que estas yo sinceramente juego más con estas porque me lo paso pipa. Mejor la glacia, la sexta de ataques básicos a un campeón los ralentice durante dos segundos. Los ataques básicos de Senna es fácil darlos, al menos uno aunque termine, aunque digamos que tarda un poco en darlos, tiene mucho rango. Durante dos segundos si la ralentización aumenta a lo largo de su duración ¿vale? A distancia, los ataques básicos ralentizan hasta un 30-40%, cosa que no es tan a mal, y ralentizando un campeón con la pasiva de un objeto o efectos de vigor, lanza un rayo congelante. Esto es por si vas con la build de a lo mejor el protocinturón Hex o algún tipo de objeto que ralentice al enemigo, o sombras gemelas por ejemplo, pues digamos que haces más efecto. Pero bueno, ya solo con llevar mejor la glacial, digamos que a la hora de dar un básico ralentizas al enemigo y te es mucho más fácil recoger así nieblas. Pues si tú das un básico Q básico, está tan ralentizado que vas a conseguir darle los dos básicos y la Q casi de manera gratuita ¿vale? Parece una tontería pero se nota mucho, y luego se utiliza mucho el tema del minion para aún así darle con la Q y ralentizar al enemigo. A lo mejor ¿no? Lo bueno y mejor la glacial es que ayuda mucho a tu ADC. Si tú vas con Senna Support y tienes mejor la glacial, el ralentizar tanto a un enemigo le termina jodiendo mucho. Y tiene mucha sinergia con esta de aquí ¿vale? que es velocidad de acercamiento. Obtienes un 7,5 de velocidad de movimiento hacia enemigos cercanos con movimiento reducido, osea que corran menos. Esto funciona con la runa que os he dicho, esta de aquí, mejor la glacial, y también funciona con la W. Si el objetivo está inmovilizado pues también corres un poco más. Pero vamos, aún así es más que nada por el tema de la mejor la glacial ¿vale? Van de la mano. Y entonces esta bonificación aumenta hasta un 15% de velocidad de movimiento para cualquier campeón enemigo al que hayas aplicado efectos de reducción de movimiento. Así que perfecto ¿vale? Y el alcance que tienen en sí ¿vale? El alcance de activación por efectos de control adversario o de aliados tiene 1000 de alcance, que es un huevo. Digamos que esto es para acercarte antes a los enemigos que están ralentizados, lo cual ayuda muchísimo. Luego se pilla en momento oportuno, que yo sinceramente prefiero pillarme calzado mágico que te regalan unas botas y luego terminas corriendo un poco más ¿vale? Pero bueno, el cronómetro no está nada mal. Te puede salvar. Lo puedes usar solo una vez, que eso sí que es verdad, pero una vez lo uses, bueno te devuelves intergeteable durante 2,5 segundos. Muchas veces esto me salva la vida, pero yo prefiero ir con calzado mágico sinceramente. Y luego entregar galletas para recuperar tanto vida como maná ¿vale? Son galletas que te van dando. Son tres galletas, te dan una galleta cada dos minutos y el máximo son tres. O sea, si al minuto 6 ya te dan la tercera galleta. Cuando te la tomas recuperas vida y maná y encima consigues maná de manera permanente, 50 de maná. O sea, sé que al final terminas consiguiendo 150 de maná de gratis. Está bastante bien ¿vale? Y más para Senna que es de pokeo. Y luego la secundaria de las que os dije antes, pero sí que es verdad que se me olvidó comentaros que sí, sí es verdad. Se suele jugar con fuerza atable, pero con estas runas, como te es muy importante la velocidad de ataque para poder aprovechar la mejor la glacial, pues entonces se pilla mejor velocidad de ataque en la chiquitita ¿vale? En vez de fuerza atable, velocidad de ataque. Luego en esta fuerza atable y luego en esta armadura o resistencia mágica dependiendo de lo que necesites. Pues esta es otra rama de Senna ¿vale? Vale, cambio la cam. Yo creo que ahí no molesta. Vamos a empezar con los objetos de Senna Support ¿vale? Tanto para una rama de runas como para la otra. Estos objetos sirven tanto una como otra ¿vale? Los objetos iniciales y con los que se empieza. Oz espectral ¿vale? Digamos que te da vida tal, aguantas más y además tienes más daño de ataque. Y cuando esté cerca de un campeonaliado, los ataques o hechizos de daño contra campeones o estructuras te dan oro ¿vale? Digamos que la oce espectral es perfecta para pokear y ya sabéis que el Senna es muy fácil pokeando ¿vale? Es muy fácil pokear con Senna gracias a las Qs y el tema del robo de alma ¿no? Luego se pillan dos pociones de vida y el totem guardián. Después se cambia el ente del oráculo una vez hayas completado la misión de oce espectral ¿vale? Una vez se complete la misión, a ver si sale el texto ahí, ¿qué es? La misión es ganar oro utilizando este objeto hará que se transforme y te otorga activa única vigilancia, que eso es para poner wards. Una vez tengas esa misión completada y puedas poner wards. Con el ítem de wards es cuando se suele mejorar el ward amarillo al ente del oráculo este de aquí ¿vale? Hasta entonces no se cambia, se mantiene el amarillo y luego ya te cambias al ente del oráculo cuando hayas conseguido la misión del ítem de support. Luego los objetos principales son estos en el orden correcto ¿vale? Se suele pillar la bota de rapidez porque con ello corres bastante más incluso en pleno combate, no solo fuera de combate, sino en pleno combate corres más. Entonces te es mucho más fácil llegar al enemigo, darle algún básico, Q básico, robarle almas, es más fácil ¿vale? Y tienes más movilidad en línea. Además de que esto va muy bien a la hora de utilizar tu propia E ¿vale? Usas la E y gracias a estas botas corres más. Entre la habilidad de la E más estas botas corres bastante más, tanto tú como tus aliados, quieras que no. Luego más el lado se pide primero ¿por qué? Porque digamos que esta build está vinculada a la Senna tirando un poco a tanque, luego hace mucho daño pero necesitas vida máxima. Como bien hablamos a la hora de explicar las habilidades, es muy importante tener vida máxima con Senna ¿vale? Y lo bueno es que los ataques básicos ralentizan la velocidad de movimiento en el objetivo, un 1,5 segundos al impactar ¿vale? 40% de enfriamiento en los ataques cuerpo a curvo, bueno 20 los a distancia. Imaginaos más hacia del lado ¿vale? Junto a lo mejor con la rama de runas de mejora glacial, se nota muchísimo. Oye, con garras del inmortal te es mucho más fácil dar al enemigo y robarle ¿no? con garras del inmortal ¿no? Esa vida. Y luego robarle también el tema de absorción de almas y esas mierdas. Este item es primordial porque además de que te da un poco de daño te da mucho aguante y Senna ya os dije que no aguanta mucho y en el meta actual digamos que un support que cura y tal y aguante está bastante bien. Luego cuchilla negra ¿vale? Te da mucha vida, daño 20% de reducción de enfriamiento perfecta, así tenemos ante las habilidades y lo bueno es que esto está muy bien porque reduce la armadura del objetivo cuando infliges ataques básicos ¿vale? Digamos que se van acumulando ¿vale? Reduces un 4% durante 6 segundos, se puede acumular hasta un máximo de 6 veces. Gracias al tema de la velocidad de ataque junto con el tema de la Q y tal puedes llegar a conseguir el máximo de cuchilla negra, el máximo de acumulaciones medianamente fácil y entonces le reduce mucho la armadura al enemigo. Esto contra ataques va muy bien, pero lo bueno de esto es que además de cuando infliges daño a un enemigo corres bastante más ¿vale? Corres un 20% y en 20 velocidad de movimiento te regalan de gratis durante 2 segundos, así que te viene muy bien a la hora de pokear. Además de pokear le reduce la armadura y así le quitas más daño aún y puedes seguir pokeando y encima si matas pues la velocidad o asistes al enemigo la velocidad en vez de 20 te dan 60 y entonces corres un huevo. Luego vamos con esta ¿vale? Recordadatorio letal, te da mucho daño, 25% de penetración de armadura. O sea, sí, lo que hace la penetración de armadura es ignorar parte de la armadura del enemigo. Así que cuanta más armadura tengan más importante es este ítem. Pero lo bueno de este ítem es que te inflige heridas graves durante 5 segundos al objetivo al que golpea. Lo que hace heridas graves es, tú golpes a un enemigo, le infliges esas heridas graves y durante 5 segundos toda curación recibida hacia ese enemigo se acorta. Que un aliado suyo le cura, le cura menos. Que él mismo se cura con la sanguinaria o con la fruta de Gunplan, por ejemplo, o cosas por el estilo, pues se cura menos ¿vale? Digamos que toda curación es reducida. La ulti en el mundo pues también se cura bastante menos gracias a este ítem. Vladimir se cura bastante menos. Así que es muy importante este ítem. Casi todos los campeones en el equipo enemigo casi siempre hay alguien que cura o se cura o algo por el estilo. Luego filo de la noche ¿vale? Vida, daño perfecto y letalidad. Letalidad digamos que es como la penetración de armadura pero en vez de para tanques, para gente que no aguante ¿vale? Digamos que la letalidad hace más daño se aprovecha más contra enemigos que aguanten poco. Por eso mismo letalidad es muy importante con Senna, sobre todo en fase de líneas ¿no? Digamos que para pokear y tal, a los enemigos que aguanten poco les quitas más. Y luego lo bueno es que tiene una pasiva que te otorga un escudo de hechizo que es lo que es la siguiente habilidad enemiga. Así te es mucho más difícil que te terminen pillando ¿no? Quieras que no. Y luego en gel de la guarda ¿vale? Daño armadura y cuando mueres al cabo de 4 segundos digamos que te matan ¿vale? Al cabo de 4 segundos resucitas en el mismo sitio donde te han matado ¿vale? Tiene 300 segundos de enfriamiento y vuelves con un 50% de vida y un 30% de mana. Perfecto. Digamos que así aunque te maten pues vuelves a la vida y puedes seguir curando, poniendo escuditos y miradas de esas. Y luego como objetos secundarios esto depende de cómo vaya la partida. Está el filo de infinito que es daño por el alien de crítico y los impactos críticos infligen más daño aún ¿vale? En vez de eso 200-235 para hacer más daño. La Yaumo además de crear letalidad y daño y tal a la hora de activarla. Bueno ya sin activarla corres un huevo con ella. Pues a la hora de activarla corres mucho más. Este item también se puede pillar casi de primera siempre y cuando la partida vaya muy bien. Pero yo sinceramente prefiero más celado y hachada y cuchilla negra. Pero yo os comento estos items también porque son primordiales. Recuerda de Lord Dominic que este sí que se utiliza siempre y cuando el enemigo tenga muchos muchos tanques. Si a lo mejor su equipo tiene 5 tanques o bueno 4 tanques full tanque pues entonces pídate esto ¿no? porque es penetración de armadura y quieras que no ayuda bastante. Vamos yo entre este y esta prefiero mil veces el Lord Dominic ¿vale? Porque encima te da heridas graves que lo que te dije de reducción de curación. Luego tenemos filo oscuro de tractar que te da mucho daño. Enfriamiento te da mucha letalidad para reventar a campeones que no aguantan es la hostia. Y luego después de no ser visto durante al menos un segundo siéntate que básico contra campeones enemigos inflige más daño ¿vale? Parece una tontería pero está bastante bien y encima lo ralentiza. Que sales de hierbas y das un básico pum le ralentizas y junto con el macelado y a lo mejor la runa si es que la llevas en vez de la de valor llevas la de mejora glacial pues le ralentizas más. Digamos que es una tocada de pelotas a dos manos y encima haces mucho daño. Digamos que si quieres jugar con una escena un poco más agresiva puedes pillarte este tipo de ítems pero bueno esta es la principal y más utilizada. Y luego esta aguja sombrilla ¿vale? Que digamos que te da daño, reducción de enfriamiento, letalidad y tal. Y esto es para detectar wards ¿vale? Para romperlos. ¿Qué pasa? Que yo sinceramente con enter el oráculo lo tengo más que suficiente. Pero bueno, este ítem no está nada mal. Es muy utilizado también. Sobre todo en el o alto que la gente hay más o menos. Como guardean otros sitios que no son muy comunes. Pues agujas sombrillas te ayudan mucho a detectar wards. ¿Qué dices? ¿En serio he puesto aquí un ward? No me lo esperaba. Pero bueno, esto es más para el o un poco más alto diría yo. Pero bueno, siempre os podéis pillar el estera que es casi de primeras o la yohumu por ejemplo. O incluso si no queréis el ángel porque apenas vais bien en la partida pues siempre podéis meter un fin infinito porque hace mazo de daño y tal. Pero bueno, esta es la build principal en el orden correcto en el meta actual. En cada meta va cambiando así que si veo que cambio pues actualizaré la guía. Pero estos son los objetos más utilizados en el meta actual en el orden correcto. Y luego otra cosa que deciros antes de que se me olvide, antes de dejar la guía, también os podéis pillar estas botas con las que corréis mucho más pero a la hora de combatir corréis como siempre. Así que sinceramente parece lo mismo. Yo prefiero la de rapidez antes que la de movilidad. Para llegar a hacer ROAM o irte a mid o ayudar a otras líneas, pues bueno, llegas antes. Pero una vez llegues y empieces el combate y empieces a pelear, corres menos. En cambio con estas sigues corriendo bastante más. Así que yo sinceramente prefiero votar rapidez. Pero para gustos, colores. Y así es como se le maximizan las habilidades Asena, vale. Se le maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente al nivel 1 la Q, al nivel 2. La W al nivel 3 la E. Y la R al nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. O sea, sé siempre que podéis o subís la R, vale. Y en cuanto a Summoners se juega con Flash, vale, para saltar paredes y tal. Y con el Heal, aún yendo con Senna Support. Sí que es verdad que si ves que tu ADC tiene el Heal, pues no te pilles otro Heal. Entonces, si ves que tiene un Heal en tu aliado, pues te puedes pillar el Prender. O bien te puedes pillar extenuación siempre y cuando haya mucha ADN el otro equipo, o veas que el AD es muy agresivo. Si hay un Maestro Yi, un extenuación a Maestro Yi, le jode muchísimo, por ejemplo. Es un ejemplo. O un Lucian, le jode muchísimo también. En cambio, el Prender es para jugar un poco más agresivo. Si vas agresivo, pues puedes pillarte Flash y Prender. Si vas a jugar un poco más defensivo, puedes pillarte Flash y destello. Y si tu aliado no se ha pillado Heal, te puedes pillar Flash y Heal, vale. Y para más chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. He intentado hacer una guía bastante extensa, bastante completa. Siento si ha tardado lo suyo, pero bueno, yo creo que merecía la pena. Y más Senna, que es un campeón bastante utilizado. Me lo estáis pidiendo muchos y bueno, aquí la tenéis. Así que nada, espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Dejadme, ya seis que os agradece de corazón el tema de los likes. Dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que siga trayendo. Y pues nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.